En entrevista con el jefe de la URSE, el profesor Miguel Ángel Rivera Arellano, dio a conocer que espera que esta situación que pasa en la primaria Naciones Unidas y 14 escuelas más de la zona 146, hoy por la tarde, quedara solucionada y mañana martes los niños pudieran regresar a clases. Bueno, pues sí que es lamentable el hecho para empezar un ciclo escolar, ¿verdad? Desafortunadamente no hemos podido como autoridades dilucidar claramente. Yo lo que puedo asegurar es que la situación está tomada por la Dirección de Educación Básica, el sindicato. Hay un resolutivo ya, pero es entre ellos y estamos en espera de la notificación oficial. Y hacer mención y clarificar que en ningún momento ninguna autoridad, ni el supervisor, ni el jefe de sector, ni su servidor, hemos hecho presencia oficialmente o legalmente de dar reinstalación al maestro Lara. Entonces, en ese sentido, no estamos en espera de que esto se resuelva y poder mañana retomar como deben ser las clases. Ella sigue siendo la directora, desde el momento que se le dio posesión, hubo un respaldo, hubo una reunión, si usted recordará, cuando con los padres de familia estuvimos ahí las autoridades inmediatas, los compañeros que están aquí presentes, su servidor y la mesa directiva, y acordamos llevar a buenos términos el cauce del trabajo de la escuela y dando el respaldo a la compañera, porque así, según los lineamientos, a ella le corresponde estar al frente de esa escuela. De hecho, están en su derecho de manifestarse, y eso no podemos estar en contra de nosotros. Hay reglas, hay normativas, y eso tendrá que aplicarse dentro de esos acuerdos y lineamientos. La parte correspondiente hará uso de lo que así está establecido. Pues el mensaje que le mandamos a los padres de familia, bueno, de antemano una sentida disculpa. La verdad, nosotros lamentamos los hechos, estas situaciones que, bueno, han escapado de nuestras manos. Quizás pueda hablarse de una incompetencia, debemos de aceptarlo así, de no poderlo resolver satisfactoriamente. Lo único que les pedimos es su comprensión al respecto, y que con el buen ánimo, como siempre se ha caracterizado en esa zona escolar, y sus centros educativos, la mejor de la disposición de ellos, para poder reponer y poder estar en la mejor manera, puesto que ahí hay un trabajo, también no lo debemos de dudar, está el trabajo de la zona escolar, y obviamente redoblaremos el esfuerzo en conjunto y en buena coordinación con las autoridades inmediatas de ellos.